El Parque Nacional de Fjordland es un bello paraje natural ubicado en Nueva Zelanda. Es la región homónima de Fjordland y es el más grande de los 14 parques nacionales que existen en Nueva Zelanda con un área de 12.500 kilómetros cuadrados. El entorno del parque se formó hace solo 10.000 años, pero los reibus nativas de Maoríes atribuían la creación de los fiorbos a un albañil gigante llamado Tute Rakiwanoa, que según la leyenda local, talló los escarpados valles con su hacha. El parque es administrado hoy por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda y se formó de la Unión de Glaciares Fjordos y Cambios Geográficos en la costa de Fjordland, siendo un patrimonio de la humanidad desde 1990. La vida salvaje en el parque es tan extensa y tan variada como variados son sus paisajes e incluye delfines, focas y pequeños roedores como ratones, ratas y conejos, contando además con una gran variedad de pájaros y ciervos. Entre las aves del parque se distinguen el cacapo o cacapú, que además de ser el único loro no volador, es el más pesado en el mundo, llegando a vivir 95 años, y el kiwi, que es símbolo del país desde 1886 y endémica de Nueva Zelanda. El parque es un destino popular para escaladores, alpinistas y especialmente para excursionistas que recorren los impresionantes senderos de Milford, Kepler, Holyford y Rutherford, estando todos ubicados en o cerca del parque. El parque ofrece además la posibilidad de tomar cruceros y dar paseos en sus contornos de nevados y glaseados picos, o bien puede tomarse una excursión en helicóptero y poder disfrutar de unas inolvidables vistas aéreas del lugar. Por sus impresionantes y únicos paisajes naturales y su entorno lleno de la más variada fauna en el Parque Nacional de Fjordland, es una maravilla natural que merece conocerse en Nueva Zelanda. Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba, comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Archie. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.